muy buenas noches a todos y todas buenas buenas noches muy bien más que continuar el día de ahora vamos a dar clausura al curso de excel básico ¿verdad? manden ahí las panfarras manden ahí las las reacciones por ejemplo aquí les voy a mandar aquí un bonito ya que el día de ahora pues estaríamos terminando este nuestro curso de excel y espero que pues vayan continuando avanzando con esta parte vamos a terminar de ver los gráficos y por ahí vamos a llenar una este una serie de 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 encuestas de satisfacción para que ustedes puedan evaluar el desempeño y el trabajo realizado en esta en este curso les voy a compartir la hoja del día de ahora bueno antes de terminar solo quería mostrarles algo vean no sé si se los mostré el día de ahí el día el último día para que vean con la parte de los gráficos por ejemplo voy a graficar por ejemplo voy a graficar estos estos detalles miren estos dos y este de acá voy a darle insertar le voy a dar en gráfico acá tengo ya un gráfico rápido voy a darle un diseño rápido en esta ocasión voy a ocupar este de aquí y voy a ver qué parte puedo obtener por ejemplo esto vean pero imaginémonos que nosotros queremos representar alguna algún gráfico con o sea en vez de que me parezca la barra que aparezca acá una figura vean lo que voy a hacer por ejemplo digamos quiero ver con el respeto de de cada uno de nosotros voy a agarrar una imagen voy a cortar esta imagen voy a cortar esta imagen de de aquí de Jaime Corea que tiene el símbolo del Chelsea acá lo pueden ver verdad aquí está el símbolo del Chelsea y lo voy a guardar como paint lo voy a guardar JPG en el escritorio Chelsea entonces digamos que estamos representando en esta ocasión digamos que estamos representando los millones que tiene el Chelsea por decirles algo versus los millones que tiene un equipo el Arsenal no sé el Manchester United que son rojos entonces yo quiero que estas columnas me aparezcan con la imagen del Chelsea les decía si yo le doy click si solo le doy un click a la barra me selecciona las tres las cuatro barras pero si le doy doble click me ha seleccionado solo una o sea que los cambios que haga solo va a quedar en esa barra de ahí como estamos analizando digamos un solo equipo le voy a dar click a todas las barras verdad y me voy a ir a click derecho dar formato a los series de datos me aparece este menú vean lo han logrado ver me van siguiendo hasta acá si entonces me voy a ir acá donde dice el barrilito este que está acá le voy a poner relleno y me voy a poner acá lo grande donde dice voy a ver si lo puedo agrandar donde dice relleno con imagen o textura le doy click en relleno con imagen o textura me voy a insertar desde un archivo y me va a tener que llevar a mi computadora verdad a mi computadora me voy al escritorio porque ahí tengo la fotografía tomo la foto del Chelsea y ya le he logrado crear una gráfica donde tenga una imagen personalizada como les decía en esta situación imaginemos que estuviéramos analizando el gasto de fichajes del equipo Chelsea versus otro equipo verdad entonces estamos claro que esta barra de aquí representa el Chelsea no quise ser demasiado pesado no sé si lo van a sentir pesado pero por ejemplo si estuviéramos analizando que el montacargista por ejemplo fuera Alan puedo ponerle una fotografía aquí de Alan y ya puedo estar claro que estamos analizando algún evento de Alan entonces eso es algo que me faltó si ustedes están analizando fenómenos como digamos la población infantil masculina y femenina pueden tomar la imagen de un niño y una niña para ir representando las gráficas con un poquito más de peculiaridad o personificación respecto a lo que queremos presentar ¿lo han visto? practiquemos por ahí con el ejercicio anterior que teníamos practiquemos este gráfico para mientras les comparto la nueva hoja que le gustan ocurre en la mañana como la verdad que le gustan que se y la nueva hoja sería esta que tengo descarguenla y a la vez manden evidencia de su trabajo y la nueva hoja y la nueva hoja y la nueva hoja por ejemplo aquí Alan ya mandó vean el trabajo ¿qué imágenes tenemos ahí Alan? veo solo una es un cuervo y un lobo imágenes random ajá este a veces hay que tener cuidado porque digamos como que al momento que la distribuye la distribuye bien bien desconfigurada ¿verdad? bien ¿alguien más está practicando o avanzamos? vamos a continuar con el gráfico por acá también lo mandó alguien puede mandarle el link al compañero ahí voy a ver si lo puedo capturar de acá Gracias. Bueno, entonces sigamos avanzando, ¿verdad? Creo que algunos solo Alan ha logrado mandar aplicación. Bueno, ya para finalizar este módulo, este curso, vean lo siguiente. Tenemos gráficos similares a esto, vean. Sí, similares a lo que veníamos trabajando como los gráficos de pastel. Y algunas ecuaciones por ahí, digamos, del tipo parabólico o del tipo que me permita graficar en una sola barra dos variables distintas. Creo que ya habíamos visto un poco de, digamos, de los gráficos de pastel o circulares. Habíamos dibujado por ahí, creo que un anillo. Usualmente estos se utilizan para los porcentajes. Por ejemplo, acá tengo, digamos, un porcentaje. Voy a graficar este gráfico que tengo acá, ¿verdad? Selecciono el porcentaje. Le voy a dar insertar. Me voy a ir a este tipo de gráfico. Y acá tengo una relación, vean. Tengo una relación donde. Para comprender. Qué es lo que hace. Este tendríamos que. Llenarlo de datos, por ejemplo, lo voy a. Cambiar de. De estilo. Acá. Tengo una. Ya tiene valores acá, ¿verdad? Puedo ir interactuando con la con la barra. Si no, le voy a hacer crecer los valores para ver qué está sucediendo. Y este gráfico lo que hay que comprender es que. Estos dos valores que están acá me suman. Perdón. Estos dos valores que están acá me suman el 50%. Pero, ¿cuáles serán esos valores? Para eso me voy a. Seleccionar datos. Y le digo en editar. Le pongo. Los nombres de. Del puesto funcional. Le doy a aceptar. Y acá podría tener un poquito más de comprensión de lo que estoy graficando. Me dice que. El asistente gerencial más el F de zona son estos dos que están acá. Y que este 50% representa el montacargista. Uno y dos. Es decir que. Si estamos analizando horas extras entre los dos montacargistas. Se están generando el 50%. Esto puede ser una variante a lo que tenemos del. Gráfico de pastel o circulares como los conocemos. Se ha comprendido este. Esta interpretación del gráfico. Tratemos de desarrollarlo para ver. Que podemos interactuar. ¿Qué podemos interactuar? Con este gráfico. ¿Qué podemos interactuar? ¿Qué podemos interactuar? ¿Están trabajando? Bien. Les voy a dar un par de minutillos. Para mientras voy a ver. La encuesta que vamos a realizar. ¿Qué podemos interactuar? Gracias. Bien, nosotros comenzamos ahí casi a finales de de agosto, ¿verdad? Y para que puedan valorar lo rápido que pasa el tiempo. ¿Todo bien con este gráfico? Ahí ya Dula ya tiene ahí la la escena de grabación, vea, no la había visto. Ya está ahí con su Vitor Rey, le falta ahí. Bien, acá. Gracias. 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 no sé si les mandaron un mensaje a a su whatsapp o a su correo para llenar la impuesta de satisfacción si bien si a mi me cayó en eso estoy ahorita si lo mandaron ok si quieren concéntrense ahorita en el ejercicio y yo les voy a dar el tiempo para llenar la encuesta no se preocupen por eso es más lo voy a mandar aquí a al grupo para que lo puedan trabajar no se preocupen por eso no se preocupen por eso no se preocupen por eso están trabajando el ejercicio o avanzo en el ejercicio del estudio en el ejercicio o avanzo Gracias. 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 ¿Todo bien con el ejercicio? Bueno, denme una orientación, por favor. ¿Todo bien? Sigamos. Ok, sigamos. Entonces la siguiente parte viene, vean, es tratar de crear una gráfica del tipo de las que utilizamos en... Se recuerdan allá en matemática cuando graficábamos las parábolas y todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos para graficar una parábola del tipo x cuadrado más 5, donde, claro, ¿verdad? Antes de graficarla tenemos que crear los puntos. Se recuerdan que graficábamos tres puntos a la izquierda y tres puntos a la derecha con el punto cero, o sea, con el origen. Y, pues, acá ocupamos, tenemos que conocer un poquito de cómo elevar al cuadrado un número en Excel, más la constante, que ahorita sería el valor de sin. Por el momento no se preocupen por cómo calcular el cuadrado y la resolución de la ecuación, porque ya se las doy resueltas para que prácticamente nos enfoquemos en el gráfico. Entonces, selecciono el rango, en esta situación vamos a ver tanto la variable x como la y, me voy a insertar, y acá donde tengo los gráficos me voy a ir a dispersión, ¿sí? Porque si van a un tipo de gráfico normal no lo van a lograr desarrollar, vean, me va a dar esta parte si lo hago con barras. Pero tenemos que irnos a la parte de dispersión. Le doy a aceptar y acá, pues, me está graficando. Me está graficando ya la parábola. Sencillamente busco. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí la está suavizando también. Tienemos para suavizarla. Busco un gráfico o una presentación que me agrade. Por ejemplo, me agrada esta que está acá. Me da los valores, o sea, me da el plano cartesiano, ¿verdad? Menos 3.14, menos 2,9, menos 1,6. Aquí está el foco, vean. El vértice. Acá, ¿verdad? Por eso lo voy a mover acá porque no me deja ver con el 6. Bueno, este es el origen, ¿verdad? Este es el origen. Y hemos graficado. Si un momento dado ustedes tienen que hacer alguna investigación científica, pues, ahí tienen para poder trabajar de esta forma. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Preguntas con el gráfico? ¿Preguntas con el gráfico? Practiquemos y en dado caso lo van a realizar. ¿Preguntas con el gráfico? 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 Gracias. 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 Tratemos de practicar este gráfico y mandar evidencia. Ya terminamos, ya solo falta un tema y clausuraríamos el curso, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Ahora, cuando sus niños ya se encuentren en dificultad de graficar este tipo de gráficos, pues ya les van a poder ayudar a entender un poquito mejor el tema de las curvas en la parte matemática. Gracias. 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 Bien, y veamos el último tema para terminar en este caso, acá si ustedes notan, tenemos digamos en la tabla una fecha, un monto y la cantidad de viajes que se han dado por cada una de las fechas entonces queremos realizar un gráfico que me relacione la cantidad de viajes versus la cantidad de de monto o fletes que se consumieron en cada uno de esos viajes y fechas es decir, tengo tres variables la fecha el monto y su cantidad acá tenemos un gráfico valga la redundancia o valga la repetición donde hemos graficado todos los meses 27 días o 23 días laborales por eso que tienen estos huecos acá porque probablemente cayó domingo o azuetos en esos días entonces yo les decía a gusto personal nada más es una recomendación muchas veces no se vuelve muy representativo el hecho de que en un solo gráfico grafiquemos todo podemos graficar por tramos y se vuelve un poquito más presentable el gráfico por decirles algo si aquí tenemos qué sé yo 24 días voy a tratar de graficar 12 días en un gráfico y selecciono los datos del 1 de febrero al 13 de febrero me voy a insertar y el gráfico que vamos a relacionar es este miren el que tiene doble barra este es para relacionar cantidad o sea para relacionar relacionar cantidades con distinto unidad de medida por ejemplo dólares cantidad y este es para relacionar un porcentaje o sea lo lleva de una manera porcentual vamos a graficar uno de este y vamos a graficar uno de este acá grafico este ya el gusto como le va a quedar digamos como le va a ir quedando el gráfico ya depende de ustedes me voy acá por ejemplo puedo graficar este miren se ve aunque el gráfico aquí todavía se ve muy cargadito pero puedo graficar este le voy a quitar los montos le voy a graficar acá la fecha le voy a poner aquí las los valores este y luego hay que ver las variables ¿verdad? me voy a seleccionar datos el primer el primer modificar se llama quiero ver que color agarrando con el rojo este está agarrando la columna D vamos a agarrar monto total y la segunda serie se va a llamar número de viajes para identificar estos datos que están acá y luego voy a graficar el otro gráfico pero porcentual bueno le doy enter pero va a ser a partir del 16 ¿verdad? del 16 le doy click acá insertar del tipo porcentual es de ir viendo también si el gráfico que elegimos me va a dar un resultado lógico porque aquí no le estoy viendo mucho lógica a este gráfico miren lo que voy a hacer es meterle datos para ver que está graficando acá me he graficado cantidad y acá monto pero lo ha hecho una relación quiere decir que el monto genera aproximadamente el 88% de la de la relación y los viajes representan el 12% prácticamente este gráfico no me está diciendo nada ¿verdad? por eso le digo que hay que tener cuidado con lo que trabajamos pero el punto era mostrarle que se puede tener una relación del tipo barra tanto este como este aunque le digo que graficar 13 días lo siento un poquito cargadito el gráfico pero también hay que buscar un equilibrio entre los datos a presentar en un gráfico y la cantidad de gráficos a presentar pero por el momento tenemos este como ejemplo ¿verdad? practiquemos este último y con esto llegaríamos al final de las prácticas y solo tocaría ver ya como una aplicación como por ejemplo crear un dashboard y sería más o menos este por ejemplo acá tenemos otro dashboard que se crean con puros gráficos y por puras tablas en su momento con tablas dinámicas o con tablas avanzadas pero practiquemos este último y vamos a tocar ese tema y una preguntita rápida ¿dónde estaba el botón de validar datos? dale clic al gráfico te va a habilitar diseño de gráfico validar datos ¿me decís? sí te referís a este sí ese está en datos ok que yo no lo encontraba pero cuando seleccionó el gráfico se me ponen varias opciones en gris no las puedo seleccionar ¿para qué necesitas ahorita validación de datos? perdón para reemplazar que dice serie 2 serie 1 y ponerle n viajes y y qué había puesto en el gráfico en ese gráfico sí entonces tú quieres seleccionar datos ah seleccionar sí correcto este de aquí aquí sí porque validación de datos es donde tenemos aquella lista y todo lo demás sí sí cierto seleccionar datos ah ok ya eso gracias ok sí Gracias. 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 La última captura del módulo. Por favor, habilitan sus cámaras. A la cuenta de tres les doy el aviso. Bien, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Bien, acá tenemos entre conocidos, desconocidos, entre conexiones en cuerpo y alma o solo en alma. Acá les mando la foto de graduación para que la cuelguen ahí en el Facebook, en el Instagram, no sé, TikTok. Bien. Entonces, por último, veamos lo siguiente. Por último, acá tenemos un dashboard. Un dashboard significa como un resumen de indicadores. Que se han ido creando bajo gráficos o tablas. Pues elegimos los gráficos de nuestro gusto. La tabla que vamos creando. Por eso es importante que sepan manejar, digamos, cómo capturar datos con la combinación de la tecla control, porque esta tabla, ustedes ven, no está, digamos, como segmentada de manera uniforme, sino que tiene separaciones entre ellas. Que no permite seleccionar todo de una sola vez. Entonces, es importante que vayan teniendo esa situación y su creatividad, ¿verdad? Su creatividad en lo que van a presentar. Acá, por ejemplo, se tiene la fecha actual porque esto se presentaba a diario y el rango que están o que pretendíamos cubrir. Que el fin del corte, pues viene siendo la fecha actual. Y si en realidad estamos cubriendo o no los indicadores, ¿verdad? El gráfico, como ustedes pueden notar. Solo con verlo debe demostrar una una información de tal forma que las preguntas sean. O sea, que nos preguntes no cosas del gráfico, sino que cosas de análisis, cosas de situaciones de lo que pretendemos analizar. Estamos analizando y evitar. O sea, el gráfico debe solo con verlo debe representar la información. Acá, por ejemplo, la lógica de este gráfico era presentar. Acá no llevaba esto, ¿verdad? Era este monto. Era presentar una relación entre el presupuesto. Y lo asignado. O el presupuesto y el costo real. Luego, sobre el costo real, ¿cómo se distribuían los costos? Acá tenemos almacenaje en veintiún mil. Horas extras, tres mil quinientos cuarenta. Y flete de diez mil dólares. O sea, prácticamente se puede ver que el mayor costo venía por parte del almacenaje. Pero a la vez era el que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Como era un costo fijo. Este, al menos que hubiera alguna multa por ahí, se iba a elevar. Y lo que podríamos estar viendo acá, lo que podría faltar en este gráfico es ver cuál es el costo que se está elevando. Lo podríamos hacer así. Miren, el costo que se está elevando es el flete. Este y este. Coloco un gráfico sencillo. Y aquí puedo demostrar que el incremento viene por parte de los fletes, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿por qué? Pues mire, sencillamente porque estábamos en temporada, se produjo más. Por lo cual se movieron más cajas. O se movió más, se movieron más productos. Y eso ha generado que. Este, tengamos un incremento en esa parte. O sea, como justificarlo, ¿verdad? Pero ya el gráfico me da una información. A dónde se está yendo la variación, porque el resto se está manteniendo. Vean, vean veintiuno, veintiuno, tres mil quinientos cuarenta, tres mil quinientos cuarenta, cinco mil diez mil. Y como les digo, así va a ser parte de su creatividad. Acá tenemos otro tipo de dashboard. Esto está relacionado a las ventas. Y muchos de estos dashboard ahora ya emigraron a Power BI. Que cuando ya ustedes ya escalen en Excel. Básico, intermedio, avanzado. Se pueden pasar a Power BI. Y después de Power BI se pueden pasar a SQL. Y ya dominando esas tres herramientas. Pues ya estarían completos para trabajar en cualquier lugar. O se les abriría un poquito más de competencias laborales. Porque pudieran manejar ya a un nivel de base de datos. Claro, todo eso es un esfuerzo, ¿verdad? No es una inversión de tiempo o de dinero para a corto plazo. Sino que a largo plazo. ¿Se ha comprendido este tema? El tema de los gráficos. ¿Tienen alguna pregunta con todo esto? Bien, no sé cómo estamos con la encuesta. ¿Quiénes ya lo lograron llenar? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes ya llenaron la encuesta? Porque tuvieron que haber mandado evidencia al grupo. No sé si lo mandaron al correo o al grupo. Acá está la encuesta de satisfacción de Ofimar. ¿Alguien de acá no lo ha llenado? Yo aún no. Ahorita. Yo aún no lo he llenado tampoco. Porque hace poco vengo llegando y me acabo de conectar. Pero ahorita voy a hacerlo. Bien, bien. No se preocupen, Norma. Que iba a haber un tiempo para eso. Entonces, llénelo. Y cualquier pregunta, pues, aquí estoy para poderles indicar qué es lo que se va a llenar. Por ejemplo, aquí les voy a llenar los campos. Donde dice el número. Le voy a colocar los campos para que lo vayan viendo. Su nombre completo, pues, sería su nombre completo, ¿verdad? Su correo electrónico, número de celular, femenino, masculino, departamento, municipio. Acá en el nombre del proveedor sería RIGAL. RUDOX, RUDOX, RUDOX. La fecha en que inició y finalizó es 20 y 18. Y acá su nivel de satisfacción. Acá en el WhatsApp pueden leer la información. Traten de llenarlo. Traten de llenarlo. Bueno, llénenlo lo que ahorita están. Pendientes. Y vayan llenando evidencia, así como las que están mandando ahorita el grupo. Ever. Henry. 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 Gracias. 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 También les voy a mandar por WhatsApp la siguiente encuesta personal. O sea, es, es iniciativa propia. Eh. Solo que de preferencia llénela desde el celular porque les va a pedir un correo o email. Llénela y este. De preferencia este celular, ¿verdad? Como les digo. Esto me sirve a mí para poder ir mejorando y poder considerando algunas recomendaciones de ustedes. Y, pues, estamos claros que siempre hay oportunidades de mejora. Y, este, la idea es, pues, crear un ambiente de aprendizaje armonioso. Y, sobre todo, que lleven competencia, ¿verdad? Que lleven nuevas competencias. Hola, Norma. Buenas noches. Hola, Norma. Buenas noches. 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 es de inglés corporativo, ¿Verdad? Se llama Regals, eh, a nivel de. En El Salvador. Regal Product. Sí. Como razón social. Sí, como razón social. OK, OK. Gracias. Bueno. Gracias. No olviden llenar la encuesta que está arriba también, la de Google. Bueno, ya comenzaron a mandar. Gracias. 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 Muchas gracias por la encuesta. Este me ayuda mucho la parte de sus recomendaciones y comentarios para poder seguir mejorando, ¿verdad? Estoy claro de que todos tenemos una situación de mejora. Gracias. 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 Bueno, creo que en su momento. Gracias. 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 Gracias.